Hola, buenas tardes. Hola. Tenemos una reservación, señorita. ¿A nombre de quién? A nombre de Beli Treviño. ¿Para eso también? Claro que sí. Estamos listos con su firma, por favor. Dele, aquí le ponemos Beli. Muy bien. ¿No hay una reservación? Ay, ya tan rápido. Órale. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Bienvenidos a este viaje. Gracias. ¡Uy, qué padre! Gracias, compadre. ¡Oye, llego el... Pásenle. ¡Uy, a ver si cabemos todos! ¡Ay, como no vele, sabiéndolo! ¡Ok! ¡Uy, a ver si cabemos un video. ¿Puedo ver los videos en YouTube? ¿O debería ver Lili Gets Grounded instead? ¿Puedo ver Lili Gets Grounded instead?